Música Música De nuevo con ustedes Hoy vamos a tratar diferentes puntos Que tuvieron muchas palpitaciones Mucho interés en toda la semana Desde 7 de enero Hasta el día de hoy 15 de enero Del nuevo año 2023 Este es resumen semanal Muchos temas de interés Como por ejemplo Días importantes Que se celebraron Relativo a personajes históricos O acontecimientos Por ejemplo El día 10 Es el día nacional O de celebración patriótica Sobre Gregorio Urbano Gilbert Un patriota dominicano El único Quizá en América Por lo menos en este país Que ha enfrentado Ha actuado con dignidad Y Como quien dice Peleando En defensa de la soberanía nacional Respecto a varias intervenciones Que en el siglo pasado Ocurrieron De los norteamericanos En nuestro país 1916 Y el año 1965 Esas dos intervenciones De los norteamericanos En nuestro país De una u otra manera Participó Gregorio Urbano Gilbert Y cada 10 De enero Que es la fecha de nacimiento Ya por ley Fue declarado como Día nacional En honor a Gregorio Urbano Gilbert No solamente Enfrentó a los norteamericanos En el 1916 Hasta 1924 Donde cayó preso Torturado Y donde con su bravura Y su dignidad Aguantó torturas Y se mantuvo firme En la defensa Sino que también Lo hizo Como ya había dicho En el 1965 Y también En la En Nicaragua Cuando los norteamericanos Intervinieron A ese país En la lucha Que estaba librando César Sandino El general de hombres libres Llamado El general de hombres libres Porque De una u otra manera Fragó una lucha En un proceso De muchos años En favor de Nicaragua Que es el nombre Que tomaron Sandinita Para Eh Tumbar la dictadura De los Somoza En el 1978 Pues el 79 Resulta Que el Recuerde Guberno Gilbert Fue torturado Para que De una u otra manera Eh Fuera Él Tomara Otro papel Otra decisión Y más Incluso A favor De De la Intervención Anteamericana Pero Él se mantuvo Incólume Y esa Actitud De gallardía De principios Eh Lo eleva A un patriota A un prócer Del país Eh Varias calles Del país Llevan su nombre Eh Una parada Del metro Y también Eh Luego Eh Fue consagrado Llevando sus restos Que estaban Me parece que En el cementerio De la Máxima Gómez Llevado sus restos Al Panteón Nacional Es decir Que El Lord Reconocimiento Ese gran patriota Pero también Es el día Diez de De enero Se cuenta Se conmemora Como día Del ave Es decir Día de Un Un animalito Como las aves Que son hermosísimos Que parte del medio ambiente También se les recuerda Donde bate sus alas Como simbolizando El vuelo Hacia la libertad Pero tenemos que El once de enero Es el día De Eugenio María de Hostos Nace El once de enero Eugenio María de Hostos Ese gran educador Puerto Riqueño Antillanista Uno de los grandes Luchadores Por la unidad De los pueblos de América Eugenio María de Hostos Y El día doce Un día también Que se Conmemoró Eh En el país Hace apenas unos días Cuando fue El día aquel Que varios Jóvenes Imbuidos de ideales Patrióticos Eh Inyectados Rodeados De una creencia Eh Por la libertad Contra los abusos Por una Ideología Que yo entendía Que era la Que podía Eh De una u otra manera Eh Praticar el pueblo Dominicano Esos muchachos Fueron Fueron Eh Enfrentados Por el gobierno De Balaguer En 1972 Un doce de enero Ellos caen abatidos Y se habla De más de dos mil Militares Que rodearon La cueva De las Américas Alrededor De kilómetro Catorce Y donde Estos muchachos Enfrentaron Cuatro Ellos Al ejército Dominicano E incluso Fue visto En el horizonte En el En el aire Aviones Norteamericanos Detectando Donde Estaban Ellos Desde las Cinco De la mañana Fueron Detectados Y De inmediato Dos de ellos Murieron Y dos Luego Siguieron luchando Hasta las cinco De la tarde Enfrentando A La A la patrulla Al comando Completo De militares Enviado No para Sacarlo Vivo Sino Para Asesinarlo Porque Pudo haberse Salvado Los vientos Muchachos Y luego Llevarse A un juicio Eh De fondo De por qué Estaban Enfrentando Al gobierno De Balaguer Y eran Parte De la De un equipo De un grupo De unas ideas Que se estaba Orquestando Para Se llegaba A tamaño Al país Ellos Preparar El terreno Condicionando La Labor De las ideas Para cuando Camaño Viniera Hubieran Condiciones Objetivas Y subjetivas De la Llegada Y el enfrentamiento De Camaño Contra el gobierno De Balaguer Que ya Para esos Momentos 1972 Con Seis Años En el poder Eh Se vislumbraba Ya como Una dictadura Ilustrada Como un gobierno Autoritario Criminal Eh Poco Respetuoso De las libertades Realmente Había poca Democracia Eh Constantemente Eh Caían Periodistas Eh Muchachos De la juventud De la universidad Y luchadores Que entendían Que Las ideas Del doctor Balaguer Y la forma De gobernar No era la más Adecuada No era la más Idónea Para Errumbar al país Para la democracia El desarrollo Y la igualdad Eran muchachos Que tenían Sus ideas Eh Incluso Eran Con ideas De izquierda Llamadas Comunistas Pero todos Sabemos Como el comunismo De una u otra manera Fue Objeto De propaganda Eh Maligna Negativa Calumniosa Para quitarle La bandera De la credibilidad Y esos muchachos Se enfrentaron Al gobierno Balaguer Y ese día Fueron asesinados En unas horas De combate Por eso se le llama Eh El grupo De los palmeros Eh Y se le consagra Por su valor Por su dignidad Por su creencia En favor de la justicia Y de la democracia Aunque Eh Viéndolo en aquel contexto Se puede entender Por qué esa lucha Ahora se ve Como un suicidio Como un holocausto Como Y fue un holocausto Pero se ve como si fuera Ideas Eh Torpes Equivocadas Erráticas De ello Porque estamos en una época Totalmente Fuera de la lucha Frontal De izquierda O derecha Sino que estamos en una lucha Por llegar al poder En base Al mecanismo Electoral De amplia participación De todo el pueblo Sustituyendo al gobierno Cada cuatro años Pero en aquel momento Esos muchachos Imbuidos de ideales Inspirado por lo que fue La revolución cubana De 1959 Y también Admirado Y respetando La grandeza de Camaño Que salió triunfante En 1965 Con respecto a la A enfrentar a los norteamericanos Aunque la guerra no triunfó Ellos tenían Esa idea De que podían Gobernar A través De las armas De enfrentar a Balaguer Mediante la violencia La fuerza Pero Pensando en la Organización del pueblo Pero No le dio tiempo O no pudieron De manera inteligente Organizar al pueblo Porque el pueblo Todavía no Era muy maduro Para Asimilar Las ideas de izquierda Y lo que era Un gobierno socialista Que era la mente De ellos Tenemos que también Aparte de celebrar El día 10 Y el 11 Y el 12 Otros hechos Importantes Mientras se celebraban Esas Fechas Patria Festividades De años De grandes Personajes De la historia Dominicana Otros hechos Que le dieron Importancia O argumento Político Para Mantenerlo en la prensa Como noticia De primera página Volveremos En breves minutos Para hablar De esos acontecimientos Nacionales Internacionales Estamos de nuevo Aquí En Neutral FM Su programa Resumen semanal En esta semana La fuerza del pueblo En la secundación Número 2 Siguió Cumpliendo con su plan De validación En diferentes sectores Que lleva a cabo La Secretaría De organización De la fuerza del pueblo En la secundación Que dirían En segura Felicitar A todos los organismos De esta secundación Que llevan Cerca de un 80% De validación De más de 140 Direcciones medias Y ya se han cumplido Alrededor de un 80% Las últimas Direcciones medias Que organizaron Sus actos Sus actividades Se reunieron Para hacer El levantamiento O auditoría Lo que le llamamos También validación Fueron las direcciones medias De los compañeros Ramón Medina E Isidro Beltrés En el sector De Claret Del bloque De direcciones medias De los jardines Del norte Felicitarlo Tuvieron su reunión Ayer tarde A las 6 Día 14 En el sector De Claret Y consiguieron Su quórum Cualificado Que le da Una legalidad Una Que le da Una Fuerza política De reconocimiento De que su estructura Sigue vigente Sigue fuerte Y se mantienen Con el mayor ánimo Trabajando Por la fuerza Del pueblo Este trabajo Que está haciendo El compañero Anel Segura Y todo En el país La fuerza Del pueblo Es para garantizar Fortalecer La estructura Que es en la vida Cotidiana De los trabajos Políticos En favor De la fuerza Del pueblo Hablándole a la gente Para que Hacia el proceso Electoral Del 2024 Esta fuerza De la fuerza Del pueblo Se convierte En la fuerza A vencer La fuerza Número uno La fuerza Política Más importante Y la fuerza Número uno De la oposición Capaz De derrotar Al gobierno A los cuatro años De Luis Sabinadel Que pretende Relegirse Enfrentando Naturalmente Grandes adversidades Y retos Que estos cuatro años Está Gobernando En la República Dominicana Estos Esfuerzos Que hace La Secretaría De la Organización Para verificar Y validar Esa dirección de media Se está dando A diario En todos los Bloques de intermedio Ya los bloques De intermedio Por ejemplo De Del ensanche La fe Los girasoles Lo de Pantoja Lo de jardines Recientemente Como ya había dicho Lo de Las flores Cristo Rey La puya En su gran medida Han sido validados Y estos dos Estas dos direcciones Medias Que se validaron Ayer sábado La de Ramón Medina Y Isidro Beltrés Son las dos Primeras De las validaciones Que Que le ha tocado A los jardines del norte Para el día Diecinueve Jueves diecinueve Le toca La dirección media Validarla La de Emerson Abreu En nuestra casa En los jardines Así que están todos Invitados A las siete de la noche De estar con nosotros ahí Para participar En el levantamiento Y validación De la dirección media Que dirigimos Para el día Veinte Está la Dirección media Del compañero Radame Feliz Montilla Que la va a reunir Y así Otras direcciones media En los próximos días Serán Validadas En función De un calendario Que Tiene Bajo su control La secretaría De la organización Que dirige el compañero Ángel Segura En la secrupción Número dos Esas y otras Actividades Han venido Desarrollándose En toda la secrupción Y el país En lo que es El fortalecimiento De la fuerza del pueblo Y en su búsqueda Y proceso De Estratégico De llegar al poder En el dos mil veinticuatro Nos vemos La próxima semana Que estaremos Nuevamente Con ustedes En resumen semanal De Neutral FM El playlist musical Más actualizado Contenido informativo Y de actualidad Todo lo que pasa En el mundo Del arte Y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene Y lo que te motiva Está en Neutral FM Volvemos aquí En el programa Resumen semanal De su Plataforma Tecnológica Neutral FM Desde los ríos Hacia toda la circuncisión El país Y fuera En el exterior Otros puntos Que Durante toda la semana De Del 6 de enero Hasta Hoy día 15 Fueron Por ejemplo El transporte Ecolar Una nueva Modalidad Un programa Que implementó El gobierno Para Buscar Los estudiantes Pobres A larga distancia Y Llevarlo Hasta su escuela Y de su Regreso A su casa Así como También La prohibición De exportación De huevos Tuvo mucho Comentario Lo que fue La Prohibición De que Este país Pudiera exportar Huevos Según el gobierno Para Garantizar La demanda Nacional Pero también Podemos hablar De la Reanudación De la docencia Junto con Lo que es El transporte Ecolar Que fue A partir Del día 9 de enero Eso fue El martes Además De Otros Puntos Que tuvieron Interés Nacional Fue La nueva Disposición Del intran Del gobierno De prohibir Que las Motocicletas Circularan A alta hora De la noche Situación Que creó Mucha polémica Muchas contradicciones Y donde el gobierno A la luz De lo que De todo el comentario Y de lo que ha pasado A partir de ahí Indudablemente Indudablemente Que Fueron Pasos Erráticos Improvisados La población Lo ve así Con pasos Erráticos Improvisados Pero también Tenemos como Es el conflicto De los médicos Con la ARS Que se atizó Mucho en esta semana Y la semana anterior Y sigue caliente Todavía Como es El nuevo Contrato En términos Deportivos El contrato Jugoso Muy amplio El sexto Contrato Más importante De béisbol De grande liga Que fue De Rafael Debel Que firmó Por 331 millones De dólares Por 11 años Pero también Tenemos En esta semana Lo que fue La La ley Del fideicomiso Eso fue un tema Caliente Que tuvo su escenario Principal en el congreso Que eso Es una ley Que el gobierno Quiere aprobar O debe aprobar Para darle sustento jurídico A ese instrumento De carácter administrativo Financiero Y económico Que el gobierno Quiere implementar Con la colaboración De los empresarios Para Enfrentar O darle frente A varias obras Multimillonarias Que el gobierno Entiende Que no tiene Los fondos necesarios Y quiero hacerlo Con la colaboración Del gobierno Como es Y como ha sido siempre Que sobre este gobierno Se ha Lo que ha tipificado Este gobierno Durante dos años Y cuatro meses Es El tinte El estilo O las raíces O el interés De que los empresarios Actúen Junto Al gobierno Que es Por lo que ellos entienden Que esto es importante Para el desarrollo Del país Entonces Otro punto de interés Fue a nivel internacional Fue El encuentro De Norteamérica Entre Canadá México Y Estados Unidos Que fue esta semana Donde se Fueron a discutir A varios temas Como fue Como es el narcotráfico La migración La integración El comercio Y la seguridad Fue un encuentro Que estuvo En México Donde Llegó allí Joe Biden Y el anfitrión Manuel Obrador Entonces Andrés Manuel López Obrador Fue el anfitrión Junto con el primer Ministro De Canadá Justine Trudeau Entonces Que sucedió Con la medida Del gobierno La medida Implementada Por el gobierno El intran Y yo diría Que interior Policía Como Como una forma De De reducir De combatir Lo que es La inseguridad Ciudadana Apeto de la vida Social Y política En el país Que si bien es cierto Como que ha habido Un poco de Se ha reducido Un poco El impacto Y la incidencia De ese fenómeno Social También es cierto Que ese fenómeno De la inseguridad Del crimen De Narcotráfico Etcétera Está Tiene demasiada Fuerza En el ambiente Social Dominicano Y no ha sido Ni eliminado Ni mejorado Simplemente Que ha bajado Un poquito Entonces Es una medida Que a la luz De la realidad Ya el pueblo La ha catalogado Como una improvisación Del gobierno Es decir Aunque no sea Implementado Concretamente Si se lanzó La idea Y está en proyecto Que se tome Esa medida Y es una medida Del director De Intran Tratando De buscar Alternativas Buscar soluciones Al grave problema Del caos Del tránsito Y de la inseguridad Ciudadana Pues resulta Que esa medida Fue muy criticada No solamente Por los La federación De motoristas Sino porque Todo el ámbito Político Y lo comentarista La prensa La vio como una medida Desacertada Improvisada E inoportuna Y violatoria Incluso De la constitución Porque la constitución Prevé El libre Círculo De circulación De la gente De tránsito Entonces La medida Lo que busca Es que los motoristas Que lleven Dos personas No puedan circular A partir de las once De la noche Pero resulta Que mucha Muchos motoristas Muchas personas Se ganan la vida A partir de esa hora Transportando Trabajadores Y estudiantes Que van llegando A su casa Y eso es Violatorio De la libre Circulación La medida No se ha puesto En práctica Pero Sonó Como una propuesta Del gobierno Como una iniciativa Que se va a implementar Están pensando Pero inmediatamente Fue criticada Y no creo Que la vaya a implementar Implementarán otras Porque El caos En el tránsito La inseguridad Sigue firme Otro importante Otro tema importante Que vamos a destacar hoy Es El encuentro Que tuvo Joe Biden Con el presidente Mexicano de México Y el primer ministro De Canadá Este encuentro Fue a mediados de semana Y ellos trataron Varios puntos Como habíamos dicho Ahorita Buscando La manera De Agrandar Fortalecer Lo que es El comercio Entre los tres países Pero también De regular De De reducir O como resolver La gran corriente De migrantes Que vienen de Nicaragua Venezuela Haití Y todos esos países Centroamericanos Por México Hacia Estados Unidos Y el gobierno Centroamericano De Joe Biden Lo que decidió Fue Posibilitar Posibilitar Y facilitar Treinta mil Expedientes O entradas Al país Tanto de Venezolano Nicaragüense Cubano Y haitianos Hacia el territorio Norteamericano Pero de manera legal Y devolver Toda aquella persona Míndez Que Que puedan Haber O que Quieran entrar Por la frontera De México De otras partes Eso no lo van A permitir En una edición Del gobierno Norteamericano Nunca lo han permitido Pero Ha sido tanta La avalancha De indocumentados Y de personas Necesitadas La pobreza Caminando a pie Como diríamos La necesidad Eh Expresándose En la En el deseo De llegar a Norteamérica Para Abrir Un nuevo camino Configurarse Un nuevo horizonte Porque la miseria Y la desigualdad Que Presenta Y también Presagia De manera Permanente Los países De América Latina Producto De ser Unos países Muy dependientes De De países Desarrollados Como Estados Unidos Y de no Poser todavía Un aparato Productivo Desarrollado Y una tecnología Avanzada Entonces El desempleo Y la delincuencia Han hecho de la suya Y Muchísima gente Entiende que ya No debe seguir En esos países Porque no hay desarrollo Y quieren Emigrar hacia Estados Unidos Entonces Esos puntos Que se discutieron Allá Fueron De integración O sea Cómo integrarse Más Esos países Hacia la realidad Hacia la realidad De América Latina Por lo menos De México Y Canadá Discutiendo Y ponense de acuerdo En lo que es el comercio La migración Narcotráfico Etcétera Manuel López Obrador Siempre Con esa Actitud De los mexicanos Del nacionalismo Y de la defensa De su punto de vista Nacional Le echó En cara A Biden Que ha habido Un descuido Un abandono De parte De la política Norteamericana Hacia América Latina E instó Al gobierno Norteamericano En presencia Joe Biden Que a partir de ahora Fuera mucho más Celoso O más solidario Con los países De América Latina Pero todos sabemos Amigos Que nos escuchan O que nos escuchará Más luego Que los norteamericanos No tienen nada Que ver Con solidaridad Ni desarrollo Ni ayuda Hacia América Ni a otros países Si a ellos No les conviene Como potencia Mundial Ellos Simplemente Actúan En función De sus intereses Económicos Y políticos Como potencia Como imperio Que ya tiene Más de 100 años Dominando América Latina Y por eso Y por eso Casi siempre Cuando surgen Gobiernos Con ideas Libertarias Ideas De soberanía Ideas patrióticas Yo busco En la manera De que esos gobiernos Duren poco O lo tratan De tumbarlo Los casos Son muchos Otra noticia Importantísima Fue la actitud De los simpatizantes Y seguidores De De Bolsonaro El expresidente De Brasil Que fue derrotado De manera muy apretada 49 a 51 Por José Ignacio Luis José Ignacio De Lula De Silva El nuevo Presidente De Brasil Donde Estos simpatizantes Mientras Bolsonaro Estaba en Estados Unidos Como que no estaba pasando nada Quisieron Asaltar Dar un golpe De Estado A través De De más de 3.000 personas Que se acercaron Y penetraron Al Congreso A la Suprema Corte Y al Palacio Presidencial Pero una actitud Rápida Y frontal Y Del Estado Brasileño Que preside A través del gobierno Constituido Legalmente De Lula Eh Repelir Repelir Pudieron repelir E impedir Que esa acción Antidemocrática Atrasada Y Anti Anti Vamos a llamarle Antipolítica Ese Llevar a cabo Y por suerte Hasta ahora Eh Esa acción Fue reducida A su mínima expresión Y muchísimo De ellos Fueron encarcelados Eh Y me imagino Que Habrá Juicio Eh En función De la actitud De esos Simpatizantes De Bolsonaro Queriendo Hacerse la difícil El presidente Elector Lula Eh Hasta aquí Hemos estado Con ustedes Dejando Otros puntos Muy interesantes Sin comentar En este programa Resumen semanal De Neutral FM Nos vemos La próxima semana De Neutral FM De Neutral FM Gracias.